Hola que tal a todos los saluda Masterly84 el día de hoy les envío un fuerte abrazo acá desde Orlando Florida esperando que todo mejore en sus hogares y en su vida el día de hoy les traigo tipos de ordeño ventaja y ventaja aquí vamos espero lo disfruten el primer tipo de ordeño al cual quiero hacer referencia es el ordeño natural a como pueden observar en el video una hembra está amamantando a su cría y lo está haciendo de forma natural pero que consiste un ordeño natural pues el ordeño natural es la obtención de la leche por el becerro se efectúa sujetando el pezón superiormente entre la lengua y el paladar y de esta forma se toma el contenido de la cisterna de la ubre comprimiendo el pezón desde su base entre la lengua y el paladar hacia abajo después dirige la mandíbula inferiormente permitiendo el llenado del pezón y el ciclo se repite ordeño manual con amamantamiento del ternero o amamantamiento al pie de la vaca ordeño manual en que consiste consiste en la extracción de leche en intérvalos regulares llevado a cabo por el hombre el ordeño se practica simultáneamente en dos pezones de la ubre o de manera alterna según el ordeñador ventaja no se requiere inversión en equipo de instalaciones específicas para llevarlo a cabo la mayor parte de los animales se adaptan fácilmente a este método exceptuando casos extraordinarios otra de las ventajas es que como la extracción de la leche es por exprimido no existe peligro que los tejidos internos de la glándula mamaria o de la ubre se lesione por el vacío que puede provocar un ordeño mecánico cuando hay un sobre ordeño por descuido desventaja de este tipo de ordeño la calidad de higiene de la leche es inferior hay menor eficiencia de la mano de obra kilogramos de leche por cantidad de animales ordeñados costos más elevados en la producción de leche el ausentismo en los operarios o ordeñadores ocasiona problemas serios ya que es un personal que no es fácil de sustituir se pueden producir lesiones en los pezones por el ordeñador ordeño mecánico en que consiste es la extracción de la leche de la ubre por medio de máquinas que simulan la acción de un ternero o un becerro mediante la aplicación de un vacío ventajas del ordeño mecánico aumento en la producción de leche reducción de la mano de obra reducción en la contaminación de la leche mayor número de animales ordeñados en menor tiempo sencillez en su servicio y mantenimiento estandarización en el proceso de ordeño pero como todo proceso también tiene desventajas desventajas alta inversión al inicio de la compra o alta inversión de capital falta de personal técnico para efectuar los servicios de mantenimiento adquirir el hábito de seguir cotidianamente el proceso de higiene requerido los repuestos, el mantenimiento y limpieza del equipo tienen un alto costo la suplementación de los animales es definitivamente una exigencia metabólica para mejorar los niveles de producción es decir, mantenerlos altos necesitas animales con uniformidad en los pezones en cuanto a tamaño y espacio entre pezón y pezón con elация de la propuesta y hilma